Discretas, son las que tienen un número finito de valores. Por ejemplo, el número de hijos que puede tener una familia es 0. 1, 2, ¿vale? 3. El que tenga 4 que está loco. ¿Qué más variables discretas hay? El número de coches, que tiene una familia, tu nota, tu nota que es discreta o continua. Para estudiarla estadísticamente, sería interesante hacerla discreta. Es decir, ponerte de 0 a 9 y ya está. Perdón, a 10. Continua, pues por ejemplo, la altura es continua, el peso es continuo. En general, las que son discretas, las que son continuas se agrupan en intervalos, ¿vale? Entonces, para las discretas, tengo el diagrama de barras. ¿Qué es un diagrama de barras? Pues si yo tengo, por ejemplo, esta distribución, x, y. x es el número de hijos y el número de familias que tienen esos hijos en el bloque. Ayer hicimos uno así. Dijimos, hay 3 familias que tienen 0. 8 familias que tienen 1. 4 que tienen 2. 5 que tienen 2. 4 que tienen 3. Y una que tiene 4. ¿Cómo se representaría esto en un diagrama de barras? Vas a tu rayita. Otra rayita. Y representas aquí el número de hijos. 0, 1, 2, 3 y 4. El 0 no está aquí, ¿eh? Se empieza aquí. Y aquí, pues digo, mira, tengo que llegar hasta el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y digo, vamos a ver. Hay 3 familias que no tienen hijos. Por lo menos que digan. Hay 8 familias que tienen un hijo. Hago con un rectángulo cada una. Hay 5 familias que tienen 2. Hay 4 familias que tienen 3. Y hay una familia que tiene 4. Entonces, rápidamente, viendo la gráfica, puedo interpretar cuántos hijos tiene cada familia. Pues lo que más tienen es 1 y 2. Y lo demás es... El perro padre que tiene 3 familias parece más grande que el que tiene 3, ¿sabes? El perro padre tiene que tener 4. O sea, hay un guapo. Lo has puesto en el 3 de la 4. Ahora está mejor. Ahora vamos a suponer que tenemos una variable continua. Y lo que hemos hecho es dividirla en intervalos. Por ejemplo, en la clase nuestra. El número de alumnos por alturas. Por ejemplo, de 1,60. Vamos a poner de 1,55 a 1,60. De 1,60 a 1,65. De 1,65 a 1,70. De 1,70 a 1,75. Y de 1,75 a 1,80. Yo pongo corchete, paréntesis. Corchete quiere decir que este entra y este no. Los que miden 1,60 irían aquí. Entonces, vamos a suponer que hay dos personas que miden entre 1,55 y 1,60. 10, 14, y 1. ¿Cómo represento esto? En un histograma de frecuencia. ¡Wow! Histograma. Es lo mismo, solo que se pone en un intervalo. Aquí pongo el 1,55. El 1,60. El 1,65. El 1,70. El 1,75. Y el 1,80. Y digo. Lo más que hay es 14. 1,2,3. 7,8,9,10, 11,12,13,14. Entre 1,55 y 1,60 hay dos personas. Entre 1,60 y 1,65 hay 10. Entre 1,65 y 1,70 hay 14. Entre 1,70 y 1,75 hay tres. Y entre 1,75 y 1,80 hay uno. Entonces, tú puedes decir rápidamente que en tu clase la mayoría miden entre 1,65 y 1,70. O sea, entre 1,60 y 1,70. ¿Vale? Y lo demás son unos poquitos nada más. Fácil, ¿no? ¿Raquel? Te has chupado todo. Ahora, para ver esto de otra forma, se hace un polígono de frecuencias, que es coger el punto medio de cada rectángulo y unirlo. Me cojo el punto medio de este y lo uno con el punto medio de este, con el punto medio de este, con el punto medio de este y con el punto medio de este. Empieza y termina aquí, entonces yo haría una cosa así. Lo uno, lo uno, lo uno, lo uno, lo uno y lo uno. Nada más ver esto, ves dónde está la mayoría de la gente. ¿Vale? Aquí. Fase y fase.